Cozumel podría convertirse en Homeport para poder activar a los cruceros por el Caribe y de esta forma pueda generar el flujo turístico hacia este destino. Existe el planteamiento y se está trabajando en ello, confirmó el presidente municipal de Cozumel, Pedro Joaquín del Bui. Con SEDETUR, con la Secretaría de Turismo Estatal, inclusive también con el apoyo de la Secretaría de Turismo Federal, de que se considere poner a Cozumel como un Homeport, es decir, que pudiéramos tener una ruta por esta área del Caribe, partiendo desde Cozumel, similar a lo que hacía MSC con La Habana, con Gran Caimán, Jamaica, también obviamente Majahual y nosotros. De esta manera no se tocarían puertos estadounidenses y no se tendrían las restricciones que hoy tienen el Departamento de Estado y los CDCs de Estados Unidos, explicó. Esta ha sido una propuesta ya desde diciembre, está esta propuesta sobre la mesa. Por su parte, la presidenta de Coparmex, Cozumel, Carmen Joaquín Hernández, indicó que todo suma, por la crisis económica que estamos enfrentando. Además, recordó que la isla ya fue Homeport en 2014 con la empresa española Pullman Tour y fue un buen mercado que se estuvo explotando durante un corto tiempo. Al final del día me parece que hay que diversificar, hay que encontrar otras maneras de generar turismo para acá y que esa es una posibilidad, pues maravilloso. Para que esto sea una realidad, lo que se tiene que mejorar es la conectividad aérea para que los turistas que vayan a embarcar puedan llegar de manera directa a la isla, manifestó. Podemos ser, aumentar nuestro servicio de proveeduría, de algunos insumos, independientemente, bueno, y obviamente de la derrama de que dejaría esta gente que probablemente llegue, pues a lo mejor un día antes o se quede un día después y promocionarnos para convencerlos de que después sean turismo de pernocta, ¿no? Que ya sabemos que el turismo de pernocta es que dejan una mayor derrama, que tengan una probadita de Cozumel y que queden muy contentos como para regresar. Al menos para este primer trimestre del 2021, no se tiene programado el regreso de los cruceros al Caribe, que pausaron sus actividades desde el 16 de marzo del 2020.